Porque después la iglesia se pone seria Ok, y volviendo de eso Esta es una que yo escribí Porque yo sentía como que unas emociones grandes Que nadie me entendía Y yo estaba llenando de la música Y yo sabía que yo iba a ser una mujer proveedora Y que los hombres se iban a intimidar Pero yo seguí para adelante Y escribí esta canción Y yo sé que muchas mujeres sienten So, this is for you ladies Y yo sé que mañana Pues nada Oh Y aquí no, el amor viene y se va Viviremos, viviremos Viviremos, viviremos Viviremos, viviremos Viviremos, viviremos 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 ¡Señor! ¿De qué mañana? No estará Que en el cielo El amor viene y se va, y en este momento, me anuncie bien, porque tú, eres parte de mi vida, y en mi corazón, me sigo como mentira, que es el otro amor, no lo hace feliz, ni lo hace perdido, porque es vivir. Sé que mañana pasará, y aunque me doy, se va, y en este momento, me extrañará, el amor viene y se va, y en este momento, ya no me gustan bien, solamente tenemos una hora, y en este momento, me anuncie bien, porque tú, eres parte de mi vida, y en este momento, me anuncie bien, porque tú, eres parte de mi vida, y en este momento, me anuncie bien, porque tú, eres parte de mi vida, y en este momento, me anuncie bien, porque tú, eres parte de mi vida, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!